Yo creo que el ingeniero Gustavo Galino, director Área Sur de Tequín Ingeniería y Construcciones, está en el aire. ¿Está usted, ingeniero? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, Arturo y Francisco. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes en esta tarde lluviosa? Muy bien, muy bien. Estamos muy bien y muy interesados en que usted nos pueda dar de alguna manera un panorama de esta obra fantástica y muy útil para la Argentina, que es el gasoducto presidente Néstor Kirchner, dentro de lo que es el contexto de la compañía, digamos, tradicional y tan importante del grupo Tequín, del cual usted es director. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad porque creo que es una buena oportunidad para comentar lo que se ha hecho, si bien ha tenido bastante difusión en medios locales y en medios internacionales, el proyecto que se hizo, realmente nosotros, más allá de lo técnico, un orgullo, porque como comentaba Arturo, es un proyecto de una dimensión. Nosotros de los 500 y tantos kilómetros que se hicieron, hicimos 446 los dos primeros tramos en una JV, digamos, una UTE que teníamos con Sagne, del grupo Pampa. Y yo creo que lo importante del proyecto, como ya se ha comentado en muchas oportunidades, en los distintos medios, ha sido un proyecto en tiempo récord, donde hemos traído tecnología de última generación, sobre todo, todo lo que es soldadura automática, la primera vez que se usa en el país, no la primera vez que la usamos nosotros. Ustedes conocen, digamos, Francisco lo comentaba, Tequín tiene mucha experiencia internacional y este tipo de tecnología lo hemos usado, particularmente estuve en México antes y también hicimos un asunto muy importante, tan grande como este, de 42 pulgadas, también con soldadura automática, hemos usado plantas de doble junta, hemos salido del método tradicional de control de la soldadura con placa radiográfica para usar ultrasonido, que es mucho más seguro, mucho más práctico. La verdad, ingeniero, que nos perdemos un poco, si nos puede dar en el contexto, ¿por qué es importante la soldadura entre los tubos? Tengo entendido que son 47.700 tubos que han colocado. Sí, correcto, correcto, Francisco, no, la soldadura yo diría que es, de alguna manera, la actividad estrella que tiene este tipo de proyectos, más allá de que tienen otras dificultades, pero la soldadura, de alguna manera, es lo que le da continuidad al tubo y es muy importante poder mantener un estándar de producción diario que asegure, en este caso, nosotros llegamos a hacer casi 5.000 metros por día, lo cual significaba, nosotros trabajamos en doble junta, es decir, los tubos llegan de 12 metros, nosotros tenemos una planta que se llama la planta de doble junta y en el campamento, los sobradores, donde estuvieron instaladas, se soldaban, se llevaba el tubo a 24 metros, es decir, dos tubos soldados y esos tubos se llevaban al campo, al lugar donde había que instalarlos y se soldaban en el campo tubos de 24 metros. Cuando uno dice, hago 100 soldaduras, estaba hablando dos kilómetros y medio por día en cada uno de los frentes que teníamos, que teníamos dos frentes. La soldadura marca, como decía, un poco la producción diaria necesaria para poder cumplir en un tiempo de vuelta récord, no solamente por lo que significó el desafío de la soldadura, sino todo el desafío logístico que tuvo este proyecto, que fue muy importante. Porque había que caladar un montón de gente también, ¿no? Sí, esta fue una obra que tuvo un pico de más de 4.000 personas, tuvimos cuatro campamentos que armamos, donde pudimos llegar a alojar más de 3.000 personas, donde había que alojarlos, darlas de comer, transportarlos, todo hizo de vuelta, como ustedes decían al principio, se hizo en un tiempo de 10 meses, desde que firmamos el contrato hasta que entregamos la obra, fueron 10 meses de trabajo. Imagínense lo que es poder armar infraestructura para alojar todo ese personal. Trajimos equipamiento del exterior, equipamiento propio que teníamos en el país, nosotros y nuestros socios. Realmente, a mí me gustaría resaltar también el trabajo de Narsa, digamos. Narsa fue quien visitó este proyecto y quien lo llevó adelante. Nosotros como contratistas, ellos como clientes, también trabajando sábado, domingo, con un esfuerzo muy grande, un esfuerzo muy profesional por parte del cliente para poder llegar a la meta en estos tiempos y era necesario, porque si no, este invierno, Argentina hubiera tenido un déficit de energía desde el punto de vista económico mucho mayor al que tuvo. O sea, ese gasoducto se terminó y empezó a funcionar en cuánto tiempo? Ese gasoducto empezó, se terminó a fines de junio y se terminó, digamos, porque vos, una vez que terminás el gasoducto, después vino todo el proceso de llenado y a partir de fines de julio hasta ahora se está transportando más de 11 millones de metros cúbicos diarios. ¿Y eso en cuánto expandió la oferta energética argentina? No, bueno, lo que hizo fue suplantar los barcos de gas natural licuado que se importaban. Claro, que se importaban. Se siguieron importando, pero se importaron mucho menos productos de, de hecho se devolvieron barcos, productos de que se pudo poner en funcionamiento, porque el gas en la Argentina está. Y Vaca Muerta, de hecho, hoy es conocido por todos, es la segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo. Ha habido mucha inversión por parte de las operadoras y por parte del ITF, que también es una operadora, por lo cual había gas suficiente y hay gas suficiente, lo que no había era infraestructura de transporte. Con esto realmente se está supliendo esa situación. Ingeniero, tenemos una pregunta de Arturo. Sí, la procedencia de los obreros y del personal técnico general, ¿de qué país? Mirá, en general la gran, por supuesto, la gran cantidad de obreros fueron argentinos. Se trajeron algunos, se trajeron para la soldadura automática, soldadores turcos. Eso leí y me sorprendió un poco. ¿Por qué turcos? ¿Son particularmente capacitados? No, a ver, nosotros el equipo se lo alquilamos a CRC Evans, una empresa americana que trabaja, que es especialista en este tipo de equipos, y hay soldadores filipinos, indios y turcos, que ya están familiarizados con este tipo de equipos y que pueden garantizar la producción. No había en el país, ahora hemos entrenado a algunas personas, y por eso se trajeron. Te diría que eso, algunos colombianos, algunos peruanos que hemos traído, digamos, pero si uno habla de 4.000 obreros en el pico... La gran mayoría argentino. Claro, los extranjeros han llegado a ser no más de 200. Esto es toda mano de obra local. Qué bueno, ¿eh? Y la, digamos, ¿eso tiene una capacidad operativa que se está ocupando o ya se necesitaría aumentarla? ¿Cómo funciona el aprovechamiento de la capacidad productiva de transporte? El ducto tiene una capacidad, hoy, que todavía no tienen las plantas compresoras funcionando, de 11 millones de metros cúbicos que está transportando. Cuando estén las primeras plantas compresoras, hay una que se está haciendo en Trandallén, otra que se está haciendo en Saliqueló, el ducto va a tener una capacidad en el orden de 20 millones de metros cúbicos. Capacidad para transportar... Ah, casi el doble. Casi el doble. Y cuando se haga la segunda etapa, cuando se habla de la segunda etapa del asunto Néstor Kirchner, que debería llegar de Saliqueló, donde está hoy, hasta San Jerónimo, al sur de la provincia de Santa Fe, la capacidad con todas las plantas compresoras funcionando, que son muchas, va a tener más de 200.000 HP instalados para comprimir. El ducto va a tener una capacidad en el orden de 40 millones. Ah, muchísimo más. Sí, mucho más, mucho más. Por eso se está hablando también de la posibilidad a futuro de una exportación, más allá de todo el reemplazo de lo que hablábamos, del gas importado que se trae, va a tener capacidad de exportación probablemente a Brasil. Y hoy, independientemente de este ducto, ya se está exportando en forma firme a Chile. Así que, digamos, de alguna manera, estas obras de infraestructura lo que hacen es poner en valor realmente lo que es Vaca Muerta, desde el punto de vista del gas. Y aparte le da la posibilidad a la economía argentina de tener lo que es la sangre en las venas, que es la energía disponible, ¿no? Sin duda, sin duda. Digamos, más allá de alguna manera de esta muletilla, de la soberanía argentina, de la soberanía energética, este es un dato de la realidad. Digamos, en la Argentina combustibles tenemos suficientes como para que realmente no tengamos que importar y en un futuro muy cercano seamos exportadores de energía. Que ese debería ser el objetivo final, ¿no? Claro, nosotros estamos mostrando, para que alguien que lo esté viendo por YouTube pueda observar un video ilustrativo, ¿no? De toda la obra y del croquis y el desarrollo de la obra. Lo comento porque este programa también lo filmamos, ¿no? Así que se puede observar ahí. Ingeniero, y esta obra entonces no está terminada. Falta todavía compresores, plantas, o sea, ¿cuánto tiempo más va a estar? No, a ver, la obra que se licitó está terminada. Sí, el tramo. Las otras obras son obras que van, de alguna manera, agregando mayor capacidad. Ya te digo, la planta de Trantagén se está haciendo en una licitación que fue aparte de esta, la planta de Saniquelo lo mismo, y en segundo tramo del gasoducto presidente de Héctor Kirchner, está en etapa. Ahora salió el primer llamado para la compra de los tubos y a futuro, en un futuro cercano, se va a llamar a licitación para la construcción. Ingeniero, le paso el micrófono a Arturo, que está con una pregunta. Sí, Gustavo, yo soy un tipo ansioso, ¿no? Ya me estoy imaginando la próxima obra. ¿Cómo la están planificando? No, bueno, la próxima obra que está en cartera y que también está en los diarios, creo que es una obra muy importante, vital para la Argentina, es la reversión del gasoducto norte. La reversión del gasoducto norte también la ha sacado a licitación en Arsa. Es una obra que lo que va a hacer es revertir. Para todo el norte argentino, gran parte del gas viene desde Bolivia. Hoy Bolivia... Tiene problemas de oferta. Tiene problemas, está quedando sin reserva de gas. A partir del año que viene, los contratos de gas tienen la característica que pueden ser ininterrumpibles o pueden ser interrumpibles. Es decir, los contratos ininterrumpibles, nunca se puede cortar el flujo de gas. El contrato, digamos, firmado con Bolivia era de esa característica y a partir del año que viene se convierte en interrumpible. Es decir, Bolivia puede interrumpir la entrega de gas en el momento que quiera. Y como Bolivia se está quedando sin gas, Bolivia, este es un gasoducto que llegó a transportar o llegó a inyectarse desde Bolivia más de 17, 18 millones de metros cúbicos por día y hoy está alrededor de 6 o 7. Y la verdad que ante esta carencia de gas, de esta falta de gas en Bolivia, se pone en riesgo todo el sistema energético del norte argentino, desde Córdoba hacia arriba. Entonces, este proyecto lo que va a hacer es que va a revertir el flujo. Es decir, en vez de venir desde Bolivia hacia la Argentina, vamos a revertir el flujo para que el gas de Baja Camuerta pueda reemplazar este gas de Bolivia con el flujo inverso. Es decir, desde Subra hacia el norte. Ese es un proyecto, una licitación que está en la calle, una licitación donde nosotros nos hemos presentado y creemos que tenemos una buena oportunidad. En Arce está haciendo la evaluación de las ofertas. Es un momento complicado para cotizar en la Argentina. Lo decía Arturo, por toda la turbulencia que hay, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Y Argentina particularmente tiene un contexto macroeconómico difícil. Entonces, poner un precio a las cosas hoy a veces parecen distorsionados los precios, pero cuando uno mira una inflación de dos dígitos en forma mensual, la verdad que los precios relativos, si uno quiere comparar con cosas de hace un año o de hace dos años, son completamente incomparables. Ingeniero, entiendo eso. Ingeniero, sí, la verdad que seguramente la inflación distorsiona todo, pero esto debe ser en dólares o es en pesos las licitaciones. Son todas en dólares. No, no, la licitación es en pesos. En pesos. En Argentina todo se cotiza en pesos. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista del ahorro que va a tener Argentina, porque hoy Argentina es lo mismo, digamos, a Bolivia le está pagando en dólares. Claro, por eso lo preguntamos. Claro, el ahorro que va a tener Argentina va a estar por encima de los mil millones, mil doscientos millones de dólares. Un proyecto que puede costar en un dólar oficial hoy en el orden de setecientos mil. Es decir, son proyectos que prácticamente se pagan en menos de un año. Ingeniero, le quiero hacer dos preguntas que están conectadas. Una es, este proyecto, digamos, estos proyectos, no solamente el terminado, sino aquellos que están en proceso de licitación o adjudicación, ¿son parte de proyectos que estaban vigentes ya desde hace años o son, digamos, novedades de los últimos años? Y la segunda es, esta dimensión de obra, comparado con los últimos, no sé, 20 años, ¿es de las mayores? ¿Es una más? A ver, dos cosas. El gasoducto de Neuquén a San Jerónimo o a la zona de consumo, digamos, toda la zona centro, es un proyecto de hace muchos años, un proyecto aspiracional de la Argentina, pero que no se, por alguna manera, distintos motivos nunca se terminó de materializar, y tenía reprimido la cantidad de gas que se podía sacar desde Vaca Muerta. Es un proyecto que no se hacía en la Argentina, un proyecto de esta magnitud, y en este tiempo hace más de 40 años. Ah, muy importante, entonces, para que la gente tenga la dimensión, ¿no? 40 años. Muy importante, sí, más de 40 años. Y si ustedes se recuerdan, los grandes proyectos de transporte de gas se hicieron en la década del 80, el Neuva 1, el Neuva 2, cuando se traía el gas desde Loma de la Lata. Exactamente. Esos son los últimos proyectos. Primero, anterior a eso, fue Cogasco, fue el centro oeste, después vinieron los Neuva, y anterior a eso, la década del 50, fue el primer ducto a fines de, digamos, de la década del 40 y el 50, el ducto que viene desde el sur, el primer gasoducto importante que se hizo en la Argentina, ¿no? Que también lo hizo Techín. ¿Tiene una proyección para, digamos, para exportarle a Brasil este, digamos, este nuevo conducto? Bueno, este, por supuesto, hay que hacer, seguir con obras, como usted decía, hay que seguir, hay que hacer el segundo tramo, y probablemente haya que hacer un nuevo gasoducto. Hoy se podría llevar hasta Uruguayana, porque en toda Uruguayana hay un ducto, y después a partir de ahí se podría llevar con otro ducto a Brasil, llegar a Porto Alegre o a Ciudad de San Pablo. La otra alternativa que hay, más compleja, es que dando vuelta a este ducto como se está dando para llegar a Bolivia, Bolivia tiene un gasoducto hacia Brasil, que es el Gasbol, y se podría hacer un swap, y se podría mandar gas desde Argentina hacia Brasil. Es decir, pero abre un desafío importantísimo de continuar. Yo creo que acá lo importante es darle continuidad a esta ampliación de la infraestructura de transporte de gas en la Argentina. No hay que, independientemente de quien gobierne en la Argentina en los próximos años, lo que hay que hacer es mantener planes de trabajo, de crecimiento, para no perder todo lo que se viene haciendo. Bueno, eso demuestra que cuando queremos podemos, por lo menos eso es un buen símbolo, ¿no? No, a ver, Francisco, esto sin duda lo hemos dicho mucho, es decir, esto se convirtió en un proyecto país, y esto hay que reconocerlo, para que este proyecto se concretara en estos tiempos, independientemente del esfuerzo que podamos haber hecho nosotros, también hay todo un esfuerzo, digo, de nuestro cliente en Arsa, fundamentalmente, pero después acá estuvieron involucradas las provincias, estuvieron involucrado el Estado Nacional, la Secretaría de Energía, los sindicatos también, supongo, los sindicatos, la gente, la gente en general, vos fijate, no tuvimos problemas con propietarios, no tuvimos, es decir, todo el mundo entendió que este era un proyecto para la Argentina, que acá no había un beneficiario único, el beneficiario final es la Argentina, y creo que eso fue lo que de alguna manera permitió hacer esto en este tiempo, porque la gente se sentió orgullosa y los trabajadores ni hablar, ¿no? Y todos nosotros que hemos trabajado en esto sentimos un orgullo muy grande. Para terminar, ingeniero, tengo una última pregunta que por ahí es un poco amplia, pero seguramente usted la puede sintetizar. Esta ampliación, digamos, de la oferta energética o sustitución de importación, ¿beneficia por igual a las industrias o a los residentes, los domicilios? ¿Cómo se distribuye? No, esto beneficia a todos, de vuelta, esto beneficia a todos. Primero beneficia al país porque hace una, tiene un costo muy importante que se reduce en ir a la balanza de pagos, sobre todo en Argentina con el problema de divisas que tienen. O sea que vamos a tener más dólares, ingeniero. O por lo menos vamos a gastar menos dólares, que es lo importante, Francisco. Y después beneficia a todos, beneficia a la industria, beneficia a la sociedad en su conjunto. La naturaleza nos sigue bendiciendo, ¿no? Pues esperemos aprovecharla esta vez. Bueno, esto es claro, digamos, yo siempre, vos sabés que primero está, digamos, ahí siempre se dice, digamos que en realidad nosotros tenemos recursos naturales que tenemos que convertir en riqueza, entonces, dice mucho. Y por otro lado, yo siempre digo, Argentina no es un país pobre, Argentina es un país empobrecido, que son dos cosas distintas. Exactamente. Muy, muy distinta. Naturaleza por ingenio, por trabajo, igual desarrollo. Ingeniero Gustavo Galino, director Área Sur de Tequint, Ingeniería y Construcciones, que nos ha dado un gran, digamos, un gran panorama de esta construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner, pero además también de los proyectos que se vienen en esta Argentina del desarrollo, que es el ideal de todos nosotros. Le agradecemos muchísimo su tiempo y de nuevo felicitaciones a usted y todo su equipo por el gran trabajo realizado. y éxito en la próxima licitación. Bueno, muchísimas gracias. Primero, me siento, la verdad, muy gratificado poder estar con ustedes. Como Francisco me dice, galino, yo en la Argentina soy gallino. Sí, gracias. en realidad, como italianos somos galinos, así que también muy contento de poder participar con ustedes y estar a disposición para lo que necesiten. Gracias. Muy gratificante. Gracias. En la próxima terminación de obra te volvemos a llamar. Pero con todo gusto y ahí estaré acompañándolos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias, gracias. Muy bien. Ahora son los dos. Gracias, gracias.